Bien, saludos amigos, estamos con el señor Rodolfo Vázquez, dirigente de los actuales campeones, los Oriental Steelers. Rodolfo, muchísimas gracias, antes que nada, por darnos estos minutos. Cuéntenos cómo se siente en este primer día, primera victoria de los Steelers, que una vez más están buscando obtener la corona. Ok, muchas gracias por la asistencia, gracias por venir a apoyar al equipo. Contento, no satisfecho, está el equipo bien, pero hay que trabajar todavía mucho. Se vio un conjunto de los Steelers, una vez más, con mucha defensa, algo que los ha caracterizado durante ya varias temporadas. ¿Cuál va a ser el pilar fundamental de este conjunto? Bueno, el pilar, la intención es que lograr una conjunción ofensiva y defensiva. La defensiva es buena, está bien. La ofensiva no logró carburar como estábamos pensando nosotros, como estábamos creyendo que podíamos hacerlo, pero es cuestión de seguir practicando, preparar el siguiente juego que tenemos y hacer que la ofensiva agarre ritmo. Este es un conjunto que muchos de sus jugadores ya tienen varios años conociéndose. ¿Cómo ha logrado insertarse el dirigente Vázquez y lograr el liderazgo y la armonía dentro del conjunto? Bueno, para este año, al contrario de lo que usted dice, el equipo tiene el 65% son jugadores novatos, que es su primera temporada. Yo es mi primera temporada como coach de los Oriental Steelers. Y lo que se buscó hacer o lo que se está haciendo es conjuntar al equipo en base a una armonía, en base a una disciplina y en base a un sistema de juego. Siendo este un juego bastante técnico y rudo a la vez, ¿cuáles son las palabras de aliento y de motivación que usted les da, especialmente a esos muchachos más jóvenes? Bueno, las palabras, lo único que yo les digo es que hay que trabajar, que este es un deporte de caballeros, que hay que ser caballeros agresivos pero limpios y que es un deporte de tontos, pero donde los tontos no lo pueden jugar. Ya por último, don Rodolfo. Quítale el nombre. Ya por último, Rodolfo. Usted es mexicano. En México se viene jugando una liga profesional de fútbol que ha venido creciendo desde hace ya muchos años. Cuéntenos un poquito al respecto y si usted pretende establecer la filosofía de ese fútbol mexicano acá en la República Dominicana. Bueno, sí, yo soy mexicano, a mucha honra. Un poco de mi historia, yo fui jugador 17 años, empecé a jugar a los 8 años, dejé de jugar a los 25 y fui entrenador durante 9 años. Actualmente hay ligas profesionales en México y sí, la intención mía por lo pronto es establecerme en este país. Bueno, don Rodolfo, señor Rodolfo, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias. Rodolfo Vázquez, dirigente de los Oriental Steelers. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.